Hoy pasé a Peña y Peña a visitar a este proveedor y te quiero mostrar todo lo que tiene disponible para tu tienda mayorista, así que quédate a ver el video completo. El día de hoy pasé a visitar a este proveedor chino que se encuentra en la plaza de Peña y Peña número 18, en el local A1. Bueno, está entrando a la plaza, es uno de los primeros locales que vas a ver al entrar a la plaza. Y bueno, quiero mostrarte todo lo que tiene disponible este proveedor para ti el día de hoy, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que estés al día con proveedores de nuestro directorio. Recuerda que todos los proveedores que están en nuestro directorio son proveedores 100% confiables. Y bueno, pasé a visitar a este proveedor porque la verdad es que quiero que veas todo lo que tiene disponible en esta sucursal, porque tiene varias, pero en esta sucursal vas a encontrar muchísimo producto de accesorio para el cabello y joyería principalmente. Pero tiene productos de temporada, tiene cosmético, tiene juguete, tiene infinidad de cosas. Ellos tienen muy buenos precios, recuerda que la verdad es que estar en una de las plazas de Peña y Peña te garantiza que es un buen proveedor, que tiene buenos precios y tiene modelos muy padres en accesorios para el cabello, en joyería, en cosmético. Todo lo tiene a muy buen precio y son modelos muy bonitos. Ellos están haciendo envíos a todo México por el momento en compras mayoristas. Si quieres un poquito más de información de cómo vende este proveedor al mayoreo, me puedes escribir a mi WhatsApp. Te explico cómo vende y si te interesa, te paso su WhatsApp para que te pongas en contacto con ellos de inmediato. Así que ve y escríbeme a mi WhatsApp, te lo voy a dejar, te voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información. Mira todo lo que tiene, tiene infinidad de productos. La verdad es que no me da tiempo como de mostrarte uno por uno, precio por precio, porque todo esto a lo mejor el día de mañana ya no lo tiene. Entonces yo lo que te sugiero es que vayas a visitarlo porque ahorita tiene muchos productos en oferta. Entonces ve a visitarlo, ve a su tienda o ponte ya en contacto con ellos para que te mande WhatsApp de todo lo que tiene. Ellos la verdad, bueno, él, este chino, es muy amable y te manda constantemente sus catálogos, eh. O sea, no vas a batallar con él. En cuanto le llega mercancía, él te manda su catálogo. Como te digo, maneja varias líneas de producto todo el año, todo el año. Y me estaba contando que le están llegando contenedores alrededor de cuatro, cinco contenedores al año. Entonces no vas a batallar con mercancía. Puedes conseguir miles de productos de novedad con este proveedor. Él se dedica mucho, está viendo muy mucho el mercado mayorista, cómo está, qué necesita el mayorista, qué está pidiendo, qué es lo que puede traer. Y como ves, pues como ya tiene contenedores programados, pues es una garantía de que no te vas a quedar sin novedades, no te vas a quedar sin productos. Mira, todo lo que te estoy mostrando es un poco de lo de joyería de acero inoxidable que tiene disponible a la venta. Tiene muy buenos precios. La verdad es que no vas a encontrar mejor precio en otro lado. Aquí es un buen proveedor para que te surta tu tienda mayorista. Si es que tú ya distribuyes a nivel nacional o quieres dar ese siguiente nivel en tu negocio, contacta a este proveedor para que ya de una vez hagas pedido y te lo manden de inmediato. Quiero invitarte a que le des like al video. Déjame un comentario aquí abajito si te está gustando este recorrido rápido que te hago en esta tienda. La verdad es que tiene mil cosas. O sea, no te podría yo dar un recorrido de cosa por cosa porque son muchísimas cosas las que tiene disponibles. Y su inventario está en constante movimiento. Es por eso que pues no te doy precios, no te muestro cosa por cosa porque probablemente igual y mañana vas a tienda y ya no lo tiene. Entonces lo mejor es que vayas tú directamente a la tienda, hagas tu compra o escríbele a su WhatsApp y empieza a comprar con ellos. Recuerda, si quieres comenzar a comprar con este proveedor, quieres saber cómo trabaja, cuál es el mínimo de compra, todo, todo lo necesario, yo te lo voy a estar respondiendo en mi WhatsApp y si ya estás decidido a comprar con ellos, te pongo en contacto de inmediato. Así que ve y escríbeme toda la información, te la dejo aquí abajito en la cajita, ve a verla para que empieces a comprar con este proveedor. Mira estos monederos, te digo que traen muchísimas novedades, está al día con las novedades. Es importante que tengas a este proveedor entre tus contactos, es indispensable yo diría, indispensable. Así que ponte en contacto, hay muchos clientes que me preguntan, oye un proveedor de accesorios para el cabello, un proveedor que tenga cosmético, un proveedor que tenga joyería, papelería, productos para el hogar, productos de temporada. Este proveedor lo tiene todo, 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 absolutamente todo. Y como ves, tiene ahorita varias ofertas, así que visítalo o ya ponte en contacto con ellos. Para que empieces a realizar tus compras hoy mismo. Y bueno, te quiero invitar, ya que estamos por el final, a que te suscribas a nuestro canal, para que estés al día con proveedores de nuestro directorio. Recuerda que todos son 100% confiables y ya están verificados. Dale like a este video, compártelo con aquella persona que tú creas que le va a interesar. Déjame un comentario aquí abajito, que te pareció este recorrido rápido por esta tienda. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.